Nos han venido a darle honra al Rey Y que tal si decimos Levantemos las manos a su nombre Sea para Él Levantemos las manos a su nombre Que la gloria sea para Él Viva el Rey, viva el Rey Viva nuestro Salvador Viva el Rey Oh, viva el Rey Viva nuestro Salvador Pero con chicos, levantemos las manos Con Orel, Hayakar y Haab En señal de agradecimiento al Rey Amén Y cantamos esta bella alabanza con los hermanos del grupo Vamos todos cantando al amado con gozo ¿Quién vive? 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 Estamos libres porque Él nos hizo libres a nosotros Y por eso cantamos con gozo al Rey ¡Vamos todos alabanza con gozo al amado! ¡Que la gloria sea su nombre! ¡Que la gloria sea para el amor y ser! ¡Viva el Rey! Viva el rey, viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Y cantemos con cúbilo y con gozo Y gritemos, Cristo es el rey Y cantemos con cúbilo y con gozo Y gritemos, Cristo es el rey Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Te adoramos el rey, te adoramos el rey Levantemos las manos a tu nombre y gritemos, Cristo es el rey Viva el rey, viva el rey, viva el rey, viva nuestro salvador Aleluya, 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 aleluya Viva nuestro salvador Con ojos le canto a mi amado Porque él ha sido bueno conmigo Santo es tu nombre, Señor Gloria, Gloria Gloria, Gloria Gloria, Gloria Gloria, Gloria 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 el mundo no me luchó, el mundo no me luchó y como yo me labio no puedo quedar, como yo me labio no me lo puedo quedar Quiero que felicidad, pero que felicidad, cantando todo lo que saco loco con albeguelle Quiero que felicidad, quiero que felicidad Canta tu solo que no va a rezar para empezar El gozo que siento yo, el mundo no me lo dio El mundo no me lo dio y como no me lo dio No me lo puede quitar, como no me lo dio No me lo puede quitar, ay el gozo que siento yo El mundo no me lo dio, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio, no me lo puede quitar Como no me lo dio, no me lo puede quitar Quiero que felicidad, quiero que felicidad Cantando tu solo que no va a rezar para empezar Quiero que felicidad, quiero que felicidad Cantando tu solo que no va a rezar para empezar Oh, a mi hermano le canto con Dios A ver solo las voces vamos a escuchar Pero vamos todos con las manos así ya que la hagan chelar Vamos a demostrar que esta noche estamos llenos de gozos Vamos todos, es Ay el gozo que siento yo, el mundo no me lo dio Y como no me lo dio Vamos todos con las manos arriba El gozo que siento yo Que bonito se oye su voz, cantando con gozo al rey No me lo puede quitar, como no me lo dio No me lo puede quitar Pero que felicidad, pero que felicidad Cantando tu solo a nuestra pared Cerencia Cerencia Pero que felicidad Pero que felicidad Cantando tu solo a nuestra pared Cerencia Pablo y Silas Estando en la casa Fueron azotados, fueron golpeados, fueron encadenados Pero sabe una cosa El enemigo pensó que al encerrar a Pablo y Silas Les iba a poder robar el gozo Pero sabe que pasó El enemigo no pudo quitarles el gozo Y así que el enemigo no va a poder quitarnos este gozo esta noche Y así como está Agradezco a los hermanos del grupo Vida Nueva Muchas gracias hermanos por acompañarme Dios les bendiga Bendecimos la vida del siervo de Dios Que nos va a impartir palabra Augusto Chiroi Que el Señor lo bendiga Mana Martina Dios la bendiga hermana Mana María Real Nuestro hermano Felipe Alba Por allá está nuestro hermano A todos los pastores, ministros presentes Que el Señor los bendiga Al pastor local A la familia Gracias por haberme invitado A los hermanos de los medios de comunicación A Trichita Trichita Que el Señor bendiga Y a los otros hermanos Que el Señor los bendiga Y así como están sucia Porque no repite estas palabras conmigo Llena mi corazón De amor por ti Pues me he dado cuenta Que yo nada tengo Nada puedo hacer Solo con tu presencia Puedo lograr las cosas ¿Sabe hermanos? Pudiéramos vestir de la mejor ropa Pudiéramos tener tantas cosas Pero ¿sabe una cosa? No es lo más importante Que nos falte todo en esta vida Pero que no nos falte su presencia Porque sin su presencia Nada somos Nada tenemos Y nada podemos hacer Necesitamos de él Día tras día Solo con la ayuda de él Podemos lograr las cosas Y cantamos esta bella alabanza Y medite las letras que dice Y que tu gloria oh Dios Se refiere a mí Yo quiero vivir para ti Oh dueño de mi amor Gracias amado mío Por lo bueno que has sido conmigo Me has dado tantas cosas Tú eres el dueño de mi amor ¿Por qué no le dices el amor de su vida Y en su lugar donde estás? Dile al amor de tu vida Tu ofrenda te traigo El corazón Pues te he dado cuenta Que Yo nada soy sin ti Oh santo espíritu Yo me rindo a ti Solo dile Y en tu reposo Yo quiero vivir ¿Por qué no le dices el amor de tu vida Llenar mi corazón De amor por ti Que ya no viva yo Que tú vivas en mí Que tu gloria oh Dios Se refleje en mí Y que al adorar Tu Dios Tu presencia se pueda sentir Que tal si levantas tus manos Así como estás Levanta tus manos conmigo Y dile Y bautizame Que bonito te oyes tu voz cantando El corazón Chucha verche Que tu presencia oh Dios Que tu presencia oh Dios Oh 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 Te fuese a mí Toma mi corazón Mi Rey Mi Dios Señor yo quiero ser Que me adoraron ¿Dónde están los adoradores? ¿Dónde están los adoradores? Oh Señor Y lléname Solo quiero darte mi vida Solo a ti Tiempo Y bagúzame con amor El corazón El corazón Que tu presencia oh Dios Oh oh Recuerda a mí Toma mi corazón Mi Rey Mi Dios Señor yo quiero ser Un adorador Un adorador Porque el Señor anda buscando Adoradores Que le adoran en espíritu Y en verdad Sigámonos gozando Agradezco por este tiempo No calles hermano Di gloria a Dios Y aleluya Lo mejor está por venir Lo mejor está por venir